7 cosas sobre las tablas de cortar que necesitas saber y la última es cuáles son las peores tablas de cortar. Número 1. Las tablas de cortar vienen en diferentes tamaños y diferentes materiales y dependiendo del material o el tamaño puede afectar la efectividad de tu cocina, tu salud e incluso el afilado de tus cuchillos. Las tablas de plástico las uso principalmente para cortar carnes o pescados porque son las más fáciles de limpiar e higienizar. Número 3. Lo malo de estas tablas es que esto al ser de plástico y estar cortando sobre esta superficie vas a terminar consumiendo microplástico. Número 4. La mejor tabla de cortar es la tabla de hule o goma, pero es la más cara de todas las tablas de cortar y se mancha. La segunda mejor opción son las tablas de madera y este tamaño es perfecto, también te voy a dejar el link de la tienda de Amazon porque esto yo no sabía, yo no sé por qué le pedí tanto para comprar esta tabla, esto es maravilloso. Esto es bueno para tus cuchillos, para que el filo de tus cuchillos no se dañe y puedes manejar mucha comida a la vez, es excelentísimo. Número 6. La tabla de madera, el mantenimiento es sencillo, la vamos a lavar bien, la vamos a secar bien y cada cierto tiempo cuando se ponga seca le vamos a poner aceite mineral food grade. Y la 7, las peores tablas de cortar son las de cristal o de alguna piedra como granito o mármol, ¿por qué? Porque esas son las tablas que van a dañar de tus cuchillos, así que si quieres que el filo de tus cuchillos se mantenga, te dure mejor, puedes cortar bien con tus cuchillos, la tabla de cortar es súper importante.